Ok, entonces vamos a ver ahora el siguiente capítulo. Acuérdense de leer ustedes por su cuenta las dos secciones del capítulo anterior que estaban asignadas a lectura. El tema que vamos a comenzar a ver ahora es fuente de campo magnético. Es decir, hoy sí nos vamos a preocupar por ver quién produce el campo magnético. Anteriormente solo estudiamos los efectos, o sea, las fuerzas que experimentaban cargas en movimiento o corrientes en presencia de un campo magnético. Pero no nos habíamos preocupado por averiguar, por averiguar, por averiguar, por averiguar quién, qué tipo de fuentes son las que producían los campos magnéticos. Y vamos a encontrar nosotros que en efecto las fuentes de campo magnético son cargas en movimiento. Es decir, corrientes, corrientes eléctricas. Eso es lo que vamos entonces a ver ahora. Entonces vamos a ver ahora cómo, vamos a ver cómo esas corrientes generan los campos magnéticos. Bien. ¿Qué temas habría que ver acá? Pues habría que examinar la ley de Biot-Savart, que es algo como el análogo de la ley de Coulomb, solo que es un poquito más complicada. La ley de Coulomb era la que nos daba la fuerza entre cargas. Entonces, la ley de Biot-Savart nos va a dar la fuerza entre dos alambres por los que pasa corriente. Es un poco más complicada la naturaleza, la ley de Biot-Savart, la forma vectorial es más complicada. Vamos a ver específicamente la fuerza magnética entre conductores y finalmente la ley de Ampere, que es una forma bastante similar a la ley de Gauss de relacionar el campo eléctrico con las corrientes contenidas, en este caso, en volúmenes. Entonces, la ley de Biot-Savart, hay un montón de características acá. Voy a tratar de hacer una figura aquí sobre la presentación, porque hay mucha palabra aquí en esta presentación y no se debe hacer una figura. Vamos a ver si hacemos aquí una figura para que vayan entendiendo lo que dicen todas esas palabras. Entonces, vamos a establecer las características del campo B. Estas características del campo B fueron descubiertas experimentalmente. O sea, este resultado que voy a escribir aquí, aunque es matemáticamente un poco intrincado, fue resultado de experimentos. O sea, es una ley empírica, igual que la ley de Coulomba. La ley de Coulomba no se deduce de ninguna otra ley, es una ley empírica. Entonces, dice las características del campo magnético es, en primer lugar, que el campo magnético es perpendicular a la dirección de la corriente y al vector de Coulomba, donde se mide el campo magnético hasta la fuente, el elemento de corriente. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí la figurita, a ver si podemos pintarla, si nos cabe aquí. Vamos a suponer que tenemos aquí un origen de un sistema de coordenadas, que tenemos acá un alambre y que tenemos aquí una corriente, de verdad, de este origen aquí, entonces, esta corriente va a ser localizada por un vector, que le vamos a llamar R'. Vamos a suponer que nosotros queremos calcular el campo magnético en un punto que está a una distancia R acá. Le vamos a poner R mayúscula a esta. Y entonces, aquí queda definido el vector que le vamos a llamar R' que va desde la, desde la fuente, que es donde va la corriente al punto donde queremos calcular el campo magnético. Ese vector que está acá, voy a poner una flechita aquí para ponerlo aparte, le vamos a llamar R. Y entonces tiene un vector asociado a él, tiene un vector unitario, que pues que va a apuntar en esta dirección. La vamos a llamar R unitario, que apunta precisamente en la dirección de R. Entonces, lo que nos dice la propiedad es que si aquí va un elemento de corriente caracterizado por un DDL a lo largo de la curva, del circuito, del alambre, entonces el campo magnético va a ser perpendicular a este elemento de línea y perpendicular a R. O sea, va a ir en la dirección perpendicular al elemento de línea y perpendicular a la dirección de R, de este R que está aquí. Eso es lo que nos está diciendo la propiedad. O sea, el el campo magnético va a ser perpendicular al R que va desde la fuente, la fuente es esta corriente chiquita que está aquí, y perpendicular a la dirección de la corriente. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo nosotros entonces la propiedad primera. La magnitud de ese campo magnético es inversamente proporcional a la distancia de R cuadrado que separa el punto donde se mide el campo del elemento de corriente que lo causa. El elemento de corriente que lo causa es este y la distancia al punto donde calculamos el campo es R. Entonces, el campo magnético va a ser va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del elemento de corriente al punto donde queremos calcular el campo. O sea, R cuadrado. Esa es la segunda característica. La otra característica es que la magnitud del campo eléctrico es proporcional a la corriente y a la longitud del elemento de corriente. O sea, es proporcional a la corriente I y a la longitud DDL que está aquí. ¿Verdad? A la longitud DDL que está a lo largo del alambre. O sea, ya llevamos proporcional a I, proporcional a DDL, inversamente proporcional a R cuadrado y en la dirección perpendicular a la de DDL y a la de R. Y también es proporcional al seno del ángulo entre los vectores de posición relativa y el vector que indica la dirección de la corriente. O sea, voy a poner esta propiedad aquí. Si este es IDL, que es la dirección de la corriente, IDL y este es R con su correspondiente vector unitario acá. R unitario que es la dirección de la corriente. Estoy tratando aquí de escribir más claro esto. Voy a borrar esto otra vez. Voy a tratar desde la figura más clara porque esto es importante que lo entiendan bien. Entonces, aquí va el alambre. Entonces, aquí va IDL. O sea, el vector que define el sentido, la dirección de la corriente. Y entonces, este es... Entonces, lo voy a dibujar aquí, el DDL aparte. este es el R que va al punto de campo. Y entonces, el ángulo del que abran ahí es el ángulo Z que está acá. Que forma el IDL con el... con el vector R que va de la fuente al punto de campo. ¿Verdad? Acuérdense que aquí está la fuente donde está la corriente y el punto de campo está aquí. Entonces, ese vector de acá es el vector R. Y el... el DDL define la dirección de la corriente. Ok. Con todas esas observaciones, es posible formular un modelo matemático que junte todas esas observaciones. Y ese modelo matemático precisamente es la ley de Biot-Zabart. ¿Verdad? Que dice que el diferencial de campo magnético que es producido... Aquí le puso DDS, ese DS es el mismo DDL que es producido por una corriente... por un diferencial de corriente IDS es una constante en μ sub 0 sobre 4 pi y de ese cruz R unitario. Aquí si corrijan, por favor, es R unitario aquí. ¿Verdad? Es R unitario aquí el que va. Es R unitario. Es R unitario. El R unitario es el vector que va a lo largo de R pero de magnitud 1. Y dividido entre R cuadrado como nos dicen, ¿Verdad? Y aquí va un producto cruz porque dicen que es proporcional al ángulo... al seno del ángulo que forman DDL con R. Entonces, por eso es que va un producto cruz aquí. Entonces, todas esas observaciones se resumen en esta fórmula que es conocida como la ley de Biot-Chavar. Miren que, en efecto, DDB es perpendicular a DDS y a R. Es inversamente proporcional al cuadrado de R. Es directamente proporcional a I y a DDL. ¿Verdad? Y que es proporcional al seno del ángulo que forman DDL con R. Ahí están resumidas todas las características. Esta constante 1000 sub 0 sobre 4 pi es tal que 1000 sub 0 es lo que se llama la primitividad en el vacío. De tal forma que 1000 sub 0 tiene un valor de 4 pi por 10 a la menos 7 teslas por metro por amper. Esa constante la van a estar usando constantemente ustedes. Voy a borrar esto porque ya fuera del contexto más bien los puede confundir entonces voy a borrar esto para cuando lean. Igual la mejor figura donde se define R está en el libro y hay una más abajo aquí creo yo. La hice para que no estuviera tan las palabras no estuvieran tan tan poco reforzadas gráficamente. Entonces aquí está mejor la figura tenía más espacio para hacerla. Si nosotros queremos el campo total entonces ¿qué integramos? Integramos sobre todo el alambre sobre toda la longitud del alambre integramos el diferencial que era lo que tenía con la ley de Biot-Savart ¿verdad? Aquí hay una figura solo que aquí no ponen el origen ¿verdad? Pero aquí está esta figura donde tenemos el R que va de la fuente que es IDS al punto de campo y tenemos que el ángulo entonces que forman R con DDS esteta ¿verdad? Y el DDB va a ser aquí saliendo de la pantalla porque si ustedes rotan DDS contra R rotan DDS contra R si rotan DDS contra R van a notar al rotar DDS contra R que es una rotación contra amanecida del reloj y esa rotación es un tornillo que afloja por lo tanto viene hacia nosotros hacia afuera el campo magnético iría entonces en este punto P hacia afuera miren perpendicular al plano que definen DDS y R tal como nos dice la ley ¿verdad? DDS y R definen un plano desde ahí todo lo que tengo aquí es una fórmula ¿verdad? que tiene funciones y hay que integrarla de acuerdo a la dependencia ¿verdad? entonces eso aquí es lo complicado integrar esto ¿verdad? entonces ese es el punto me voy a parar aquí unos segundos para que reflexionen y hagan preguntas o cuestionamientos respecto a lo que hemos hablado hasta ahorita es un poquito más complicado como pueden ver la la naturaleza de la ley de Biot-Zabar con respecto a la ley de Coulomb ¿verdad? porque genera un producto cruz ya introduce una tercera dimensión al definir el producto cruz solo recuerden que IDS o sea la corriente y el DDS y R definen un plano y que el campo magnético es perpendicular a ese plano aquí escoge otro punto miren en este punto P' si ustedes rotan DDS sobre R miren rotan DDS sobre R rotación amanecidas del reloj es un tornillo que soca va hacia adentro por eso supone que en este punto el campo es hacia adentro o sea es hacia afuera de este lado y es hacia adentro de este lado voy a continuar vamos a ver un ejemplo vamos a calcular el campo magnético ¿cuál es el campo magnético? producido producido por un conductor que transporta una corriente filamental o sea un hilo de corriente entonces queremos averiguar el campo magnético es perdón el alambre es este y queremos calcular el campo magnético que genera ese alambre por el que pasa una corriente I en un punto A en un punto P perdón colocado aquí aquí donde está la figura entonces hay que definir los vectores que son necesarios entonces lo que hacemos es que agarramos un diferencial de corriente aquí y de ese aquí está el punto P entonces trazamos el vector que va de ese diferencial de corriente al punto de campo ese es el R ¿se acuerdan? ese es el R este A es un dato ¿verdad? es un dato y la corriente es un dato también entonces tenemos aquí que si este ángulo es theta este ángulo que está acá entre R y DS es pi medios menos theta ok el DDS va en dirección de X ¿verdad? o sea que el DDS sería en magnitud de DX si le quieren poner dirección entonces le ponen un X unitario acá entonces observen la figura para que vayamos después a plantear el problema entonces acuérdense que en la fórmula ocupamos el DS cruz R para sustituir ahí en el diferencial de B voy a recordar para que no se me pierdan D de B es IDS cruz R entre R cuadrado IDS cruz R entre R cuadrado entonces vamos a hacer ese DS cruz R primero para sustituirlo acá y después integrar entonces DS cruz R es entonces la magnitud de DS cruz R en dirección de K ya vamos a ver por qué en dirección de Z claramente verdad el DS va en dirección de X y el R va en esta dirección de acá si yo hago el producto cruz como están R y DX están en el plano de la figura entonces el vector perpendicular es dirección de Z o sea de K unitario porque DS y R definen el plano que es el plano de la figura entonces va en dirección de K unitario el DBS cruz R y entonces es su magnitud por el vector K unitario y cuál es la magnitud entonces es la magnitud de DS que es DDX por la magnitud de R que es 1 porque este es un vector unitario por el seno del ángulo que forman ambos el seno que forman R con DBS es el seno de pi medios menos teta es este ángulo que está acá el seno de pi medios menos teta y el seno de pi medios menos teta ustedes saben que es el coseno de teta y entonces DBS cruz R unitario es coseno teta de X veces K unitario y entonces el diferencial de campo el campo que va a ser la magnitud por la dirección va a ser la magnitud que es mi sub cero y sobre 4 pi y DS que es coseno teta por DX entre R cuadrado aquí pues para ser consistente vamos a poner y aquí se hizo una corrección que hay que ponerla hay que poner aquí el K unitario porque estoy escribiendo de este lado el vector entonces tengo que poner el vector de acá también lo que quedó aquí entonces solamente es la magnitud me paro un momentito ahí se me fue esto mal vamos a ver ya lo arreglo ahí está entonces vamos a la integral acá acá nosotros tenemos que R es A entre coseno teta vamos a ver si es cierto R es A entre coseno teta o sea coseno de teta es A entre R o sea o sea que R coseno teta es perdón déjenme ver el coseno de teta ahí es X entre R SA entre R es el lado adyacente es correcto coseno teta A entre R y seno teta debe ser X entre R pero lo que tenemos es el coseno teta entonces en efecto coseno teta es A entre R o sea R es A entre coseno teta y ¿qué otra cosa ocupo acá? Ocupo pues de X ¿verdad? acá para poder integrar entonces el de X es como A es X es menos A tangente teta me avisan cuando falten dos minutos por favor como X es A tangente teta veamos la figura para ver si en efecto es así tangente teta es lado opuesto que es X entre lado adyacente que es A tangente teta es es X entre entre A y aquí 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 va más ¿verdad? no sé por qué puso aquí menos es A entre A tangente teta aquí va más aquí va más pongamos eso y cuando ustedes toman el diferencial de la tangente el diferencial de la tangente es menos secante cuadrado y entonces por eso es que cuando toman el diferencial de X el diferencial de X es menos A secante cuadrado de teta entonces borren esto que está malo entonces es el 1000 sub 0Y sobre 4P volvamos otra vez para que reconozcan los términos 1000 sub 0Y sobre 4P el coseno de teta que lo vamos a dejar ahí el D de X que es menos A secante cuadrado de teta por de teta ¿verdad? y el otro término es el R cuadrado pero el R cuadrado está en el denominador o sea que es coseno cuadrado entre A cuadrado repito esto es 1000 sub 0Y sobre 4P coseno de teta por menos A secante cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta de teta dividido entre A cuadrado entonces aquí pueden ver ustedes que se cancela el secante cuadrado con el coseno cuadrado eso da 1 y entonces simplemente queda acá este coseno de teta queda este A y queda aquí coseno teta de teta eso es de db entonces o sea que la expresión que está aquí es correcta es la correcta esta la que está mala hay que sustituirla por esta que está aquí alguna pregunta antes de pasar al siguiente paso bien entonces b va a ser la integral entonces lo que me queda solo de la introliteraria es el coseno teta de teta desde un ángulo teta 1 hasta un ángulo teta 2 este es un alambre finito no es un alambre infinito es un alambre finito esa integración que estamos haciendo nosotros es para un alambre de dimensiones finitas en la integral del coseno sabemos que es el seno entonces sería desde teta 1 hasta teta 2 entonces quedaría aquí seno teta 1 menos seno teta 2 o sea dependiendo cuál sea el punto ¿verdad? donde esté ubicado el el punto P más a la izquierda más a la derecha pues teta va a variar de un valor teta 1 hasta un valor teta 2 depende de donde esté ubicado ¿verdad? entonces ese es el hecho entonces es el resultado que obtuvimos acá podemos extrapolarlo y hacer una valoración para que el alambre sea infinito entonces veamos qué pasa con el seno de teta 1 y el seno de teta 2 o sea los ángulos teta 1 y teta 2 cuando el alambre es de extensión infinita entonces vamos a la figura a ver a dónde tiende teta 1 y dónde tiende teta 2 cuando el alambre es infinito entonces pueden ver ustedes que teta 1 se extiende digamos hacia el límite inferior que sería hacia la izquierda y entonces el ahí sería digamos el ángulo sería por este lado pi medio ¿verdad? porque tendría prácticamente este R tan 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 al extremo ¿verdad? que prácticamente el ángulo sería pi medios y por el otro lado sería menos pi medios entonces eso equivale entonces a tener los dos límites de teta de menos pi medios hasta pi medios menos pi medios por este lado y pi medios por el otro lado o sea el alambre está tan largo tan largo tan largo tan largo que prácticamente esta distancia es casi paralela al alambre y eso es casi pi medios el ángulo y por este lado es tan largo que sería menos pi medios por el otro lado si lo alcanzan a ver si el alambre es muy largo miren esa distancia casi es paralela al alambre o sea que el ángulo es casi más pi medios y por este lado prácticamente es menos pi medios el ángulo entonces eso significa que tenemos acá en el límite el seno de pi medios que es uno y el seno de menos pi medios que es menos uno o el signo menos se vuelve más y entonces este resultado se vuelve dos esto que está aquí y entonces sería mi sub cero i entre dos pi a el valor del campo magnético para un alambre de longitud infinita vamos a ver que ese resultado se puede se puede ese resultado se puede se puede ese resultado se puede obtener mediante la aplicación de la ley de Ampere que vamos a ver después de manera muy sencilla ¿verdad? nuevamente la ley de Ampere va a servir así como la ley de Gauss para alambres infinitos ¿verdad? así como la ley de Gauss servía para cilindros infinitos nada más pero miren que la hicimos como una extrapolación del caso del alambre infinito voy a hacer una captura de pantalla mientras tanto si tienen alguna pregunta me lo dicen por favor ok entonces vamos a hacer una captura de pantalla para tomar nada más la asistencia si tienen alguna pregunta me la pueden hacer que la ley de Gauss Gracias.